hola a todos bienvenidos a mi canal el rincón de la fea hoy les tengo una receta deliciosa de esas tradicionales que vienen en la familia de generación en generación esta es la receta de hoy es la receta de carne molida con mondongo guisadita eso queda espectacular espero que sea de su agrado yo creo que más de uno ya abrió los ojos y dijo que esperen y verán qué delicia esta receta llegó a mis manos y a mis recetas por medio de mi madre a la que le agradezco mucho llegó a ella por subir su abuela o sea que viene siendo mi bisabuela se ya se imaginarán espero que la disfruten espero que la hagan que como siempre me regalen sus comentarios le cambien lo que le quieran cambiar recuerden siempre después de que sale del rincón de la feita se convierte en su receta vamos a empezar con los ingredientes y les voy a mostrar yo tengo todo más o menos preparado pero siempre quiero mostrarles una parte para que ustedes vean necesitamos una carne lo más magra lo más desgrasada que tengan no importa que sea un corte barato la vamos a cocinar y a moler de todas maneras pero tiene que ser una carne que no tenga grasa que no tenga gorditos que no tenga cueros porque al molerlo queda bastante desagradable esa carne la vamos a cortar en pequeños cuadritos para cocinarle la razón es que se cocina más rápido no la van a dejar hasta que quede completamente blanda sólo que se vea cocinada y luego la vamos a dejar enfriar para poderla moler yo la voy a moler en el procesador de alimentos puede molerla en el molino de mano puede molerla en los que tengan el ayudante de cocina con el molino adherido y también mi madre cuando empezó la receta que yo era niña la hacía en la licuadora los que tienen aquella licuadora oster que es tan potente también la hacía ahí simplemente recuerda lo que les estoy diciendo la cocina me tiene que estar fría cuando la vayan a moler para que no se empegosten la idea es que quede como la carnita molida en polvo que servimos en las bandejas paisas colombianas para las que lo conocen esta es la idea ahora no me vayan a pensar que estoy haciendo la carne molida de la bandeja paisa porque me van a decir todos no lleva mundongo esa es la receta que estoy compartiendo a ustedes que les digo ha estado en mi familia por muchas generaciones lo otro que vamos a necesitar es el mundongo aquí está lo tengo cortado en cuadros y verán mucho porque no lo voy a usar todo pero yo lo cocino lo corto en cuadritos uso el que voy a usar y el resto lo guardo en la nevera o en el congelador para otra receta como todos saben el mundongo hay varios tipos hay el que llaman que es como un librito con cueritos largos ese no se los recomiendo hay el otro que en inglés le dicen honeycomb que es el que se ve como un panalito de abejas ese es perfecto o este que se ve como una toalla que a mí me encanta también ese es ideal para esto el aquí quise mostrarles a veces viene una parte que es gruesa así cerrada se ven ven así ustedes la van a abrir con el cuchillo y con la tijera le van a sacar toda esa grasa que ustedes le ven ahí con la tijera de cocina por supuesto porque no necesitamos eso es como cero esos deben sacárselo es el que más lo trae es el que parece de tela de toalla entonces quiero mostrarles todo lo que le saqué eso lo vamos a descartar para los países que no lo venden tan limpio como lo venden los países europeos o como lo vende estados unidos o el canadá por favor póngalo a remojar en agua tibia con vinagre estará que no como lavando ropa guáguenlo varias veces para que no les quede completamente con ningún olor sólo ese sería todo el proceso lo pueden cortar de antemano en cuadros pequeños yo a lo que es demasiado trabajo porque esto es bien duro yo prefiero cocinarlo lo dejo enfriar y luego lo corto en pequeños cuadritos y lo dejo que se escurra súper bien lo otro que vamos a necesitar porque esta receta lleva nuestro tradicional hogar sería cebolla junca o cebolla de rama o cebolla verde tomate cebolla blanca o cebolla morada de su gusto los aliños van a ser la salecita por supuesto cebollita en polvo esto es lo que yo le adherí y como la cambié porque mi mamá debe estar viendo eso no lleva eso y ajito en polvo si quieren el de pasta también pueden usarlo porque es para ponerle el sofrito o gao trisazón pueden usar también triguisar pueden usar también simplemente comino y color comino y cúrcuma cualquier colorante que quieran el aceitico con con achote o aceitico con onoto con color como lo conozcan eso sería para nuestra carne como yo voy a aprovechar todo ese consomé que va a soltar esa carne y lo voy a poner después en mis containers en la nevera porque me sirve para otras recetas soy yo lo que hice es que todos los recortitos que me quedan como de los tallos del cilantro los tallos del perejil tengo media zanahoria que me sobró de una ensalada de repollo tengo el ajo porro la parte de las hojas tengo también un poco de apio si ven la parte de las hojitas que poco la gente las usa y un poco de cebolla de la de la de rama pueden usar un pedazo de cebolla que les haya quedado de alguna receta la idea es que esto tenga sazón también la zanahoria cita como les dije y a esto sólo le vamos a adherir un poco de sal y ahí vamos a poner a cocinar nuestra carne ok eso sería para la carne para nuestro mondongo simplemente agua y sal eso no necesita más nada simplemente el agüita y la sal eso es todo lo que le vamos a poner a nuestro mondongo como le dije lo pongo en estos pedazos grandes pueden cortarlo más con la tijera si ustedes quieren para que al sacarlo se haga más fácil manejarlo porque mire con la tijera así corta mucho mejor pero no para decir que lo corto en piezas chiquititas desde ya porque eso se me va a demorar mucho tiempo pero si lo puedes cortar en cuadros más pequeños entonces ahora lo que vamos a hacer es que voy a poner a cocinar todo esto para que vamos adelantando el mondongo lo voy a poner a cocinar a la media hora lo miro porque no lo quiero desecho no quiero que se vayan por el tiempo que yo cocine porque entonces dependiendo el proceso del mondongo donde usted esté de eso depende también lo que se ablande a veces lo procesan bastante y en 20 minutos se deshace entonces yo prefiero que ustedes usen su propio juicio lo pongan a cocinar siquiera los 20 minutos desde 15 a 20 minutos estar pitando lo destapan con mucho cuidado lo usan con un cuchillito que no les vaya a explotar tengan siempre mucho cuidado con este tipo de alimentos y la carne molida carne para moler lo mismo después de que hierva ustedes lo que quieren ver les voy a mostrar el punto cuando ya esté es siquiera unos 20 minutos a los 20 minutos ya estos cuadritos están perfectos van a escurrir su consomé los que quieran guardarlo como yo y los que no pues descártenlo y lo vamos a dejar enfriar las dos cosas ese es el secreto hay que dejarlo enfriar para que escurra toda el agua el líquido y después nos quede esa carnita molida con muy buena textura y por supuesto pues muy deliciosa yo voy a poner esto a cocinar como les dije y entonces empezamos con el resto de los ingredientes que sería hacer nuestro hogado y pues por supuesto los acompañamientos que será un arrocito blanco y platanito entonces los veo en un momentito para que empecemos a hacer el sofrito bueno mis amores aquí tengo ya mi sartén calentando y le voy a usar en este momento voy a usar aceite de oliva para hacer nuestro sofrito pueden usar el que ustedes quieran pueden usar de girasol pueden usar de maíz recuerden que al final del vídeo encuentran la receta con las cantidades que yo les sugiero calentamos muy bien el aceitito y vamos a poner la cebolla les doy un gatito yo pongo todo separado para que se haga más fácil para ustedes ver los ingredientes que uso pero en realidad la receta original mi mamá pone todo en el procesadorcito de comida y muele las cebollas con el tomate y todo lo pone a freír junto les aseguro que queda perfecta yo lo hago de esta manera para que sea más fácil para ustedes como el paso a paso los que ya tienen experiencia cocinando pues ya saben que pueden hacerlo de esta manera también sin ningún problema la cebolla junca verde o de rama como la conozco hasta tronándose vamos a poner el tomatico vamos ahora a ponerle un poquitito de sal de cuando es un poquito para que me le saque los jugos al tomate y todo que seque un poco más pero esperen hasta el final para verificar el punto final de la sal vamos a ponerle la cebolla en polvo nuestro ajito en polvo y nuestro trisazón o colón comino este sí que es azul ahora le vamos a poner el secreto el ingrediente secreto una cucharita de salsa de tomate de mesa opcional pero eso mi madre siempre se lo pone no se preocupen no va a quedar dulce pero le va a dar un sabor exquisito los veo en un segundito mientras preparo el sartén vamos a hacer nuestro arrocito un arrocito blanco sencillo los que han hecho arroz conmigo saben una cucharada de mantequilla mantequilla por favor no margarina y una cucharada de aceite de oliva lo voy a calentar bien y ahí voy a sofreír mi arroz hoy estoy usando arroz jasmine me gusta mucho la textura y lo sueltecito va muy bien con esa carneta lo vamos a sofreír un poco el arroz por unos cinco minutos bueno nuestro arroz ya está selladito más o menos lo estuve revolviendo aquí por unos minutos ya se lo ve está listo vamos a ponerle la taza y cuarto un poquito más de un cuarto de agua los que hagan esto el paso mucho cuidado que el vapor sale súper caliente y el agua también está caliente vamos a ponerle la salecita al gusto y mi toquecito de siempre las goticas de limón y esto sería todo no se preocupe para los que no saben no queda sabiendo el limón solo que me ayuda a cortar el almidón y queda delicioso además le pongo un poco de vitamina c que hay de malo en eso y ya está listo vamos a dejar que seque un poco bajamos el fuego y lo dejamos que seque sin tocarlo sin destaparlo sin hacerle nada por 20 amigos ya nuestro arroz seco quiero mostrarles el pasito que les digo con el papel transparente esto es opcional pero de verdad que cuando vayan a hacer lo que llamamos el arroz moro o el arroz con gandules o el arroz con cualquier tipo de guisado como un arroz con chorizo que lleva varios ingredientes y a veces queda mucho líquido es muy recomendable que le pongan esto acelera el proceso de cocción mantiene todo el vapor sellado si ven miren queda como un tamborcito y les queda muy sueltecito pero yo este paso si se lo recomiendo ya le bajé al mínimo y 20 minutos y les estaré mostrando con el tirador para que vean lo sueltecito que queda amores ya le quité el plástico pero quise que ustedes vieran la textura de este arroz miren que ni siquiera si muevo la olla miren que hasta la olla está limpiecita ven porque queda completamente suelto eso es lo que les digo que hacen y poner el plástico hay personas que sin plástico les queda así pero para los que no tienen esa suerte ese es un truquito maravilloso bueno ya nuestra carnita está de moler quiero acercársela para que vean lo que les diga ven lo se quita así la necesitan y vean está durita pero está cocinada no la dejen ablandar ya está fría completamente y vamos a hacerlo en el procesador voy a poner una para que vean la textura y luego la moleré toda porque esto hace un ruido tremendo vamos a hacer esa parte cita y ya vengo con usted en la textura lo ven es como un polvito desgranado se quito no se preocupe no se van a ahogar con él cuando ya le pongamos el mondongo y el logado ella humedece un poco pero se sigue manteniendo su forma de carnita así molida en polvo ok yo lo que hice es que puse más o menos unos siete pedacitos porque mi procesador es grande y lo pulse como cinco o seis veces y lo voy mirando hasta que veo esta textura así bien arenosa y bien suertecito mis amores ya vamos a poner nuestra receta toda junta para terminarla aquí tengo unos platanitos verdes que los puse a remojar con pasta de ajo y con bastante sal que se sienta la textura como de la sal de mar bien salado no se preocupe no le van a quedar salados porque ya están crudos pero por un lado no se les pone verde y por otro le coge sabor ya tengo el aceite caliente los voy a escurrir a secar muy bien con papelito toalla y después entonces mientras los sofrito vamos a poner nuestra carne molida como un dongo juntita para que emplatemos como pueden ver aquí ya están nuestros tostones sufriendo temperatura media para que les quede bien cocinados por dentro si los ponen muy altos se les van a arrebatar se van a quemar por fuera van a quedar durísimos y muy difíciles de aplastar aquí en este lado ya tenemos el hogar o sofrito que hicimos previamente voy a subir un poquitito la temperatura y les quiero mostrar el tamaño del mundo en pedacitos pequeños y quiero que vean la textura está blandito pero no como que se les deshagan la mano porque va a quedar como vamos ya está súper sequito y ahora lo vamos a echar primero a él en nuestro hogar o guiso para que coja todos esos deliciosos sabores ok vamos a mezclarlo muy bien lo tengo en temperatura media para que vaya secando bien aunque recuerden lo pusimos a escurrir igual que la carne no lo vamos a sacar de la olla a picarle así chorreando agua echarlo porque entonces nos vamos a dar demasiado la carne y no nos va a quedar la textura que queremos porque si ustedes ven ya les voy a quemar cómo va cogiendo ese ese mondongo miren qué delicia ya va cogiendo todo ese colorcito es el sabor del hogar que ya así mismito si me conocen ya saben lo que voy a decir con una arepita para el desayuno ya estaría delicioso esa soy yo y es donde le vamos a verificar la sal espectacular para mí está bien de sal para empezar a echar la carne miren la carne rinde bastante cuando está cocinada en tronquitos pareciera que no pero después empieza empieza a molerse es aumentar su tamaño vamos a ponerla y después con calma la voy unificando voy a ponerla toda para que se amarga más fácil porque la bandeja está estar y con como bien grande y de paso pesa ok ya tenemos todo aquí vamos a seguir vuelvo y le subo le bajé un poquito la candela para que no me queme mientras incorporo la carne ya tenemos este aquí y vamos a irlo incorporando para hacer los tostones para hacer los tostones les voy a mostrar mi técnica es tengo dos tablitas esto era una tostonera por eso me partió pero hace el proceso igual una bolsita de esas esterilizadas y flojo como la llame aquí pongo mi tostón acuérdense que yo ya le puse sal si no hubieran puesto sal y ajo entonces la machacan después es que le ponen un poquito de sal y lo frimas yo voy a terminar el proceso aquí y les muestro cómo termina nuestros tostones y nuestra carnita bueno mis amores esto ya está listo miren esta delicia miren esta delicia coronada con ese delicioso huevito con su yemita bien blandita yo espero que disfruten de este plato que lo preparen y me dejen saber esto es comidita simple de diario hoy vamos a dar una probadita juntos miren aquí tengo mi platito y no sin reventar esta delicia de huevito porque ustedes no se imaginan qué delicioso es esto con esa carnita molida miren aquí hay dios mío que díganme que no se les antoja buen provecho para todos yo quiero que por favor me hagan el honor de tratar esta receta recuerdesen que el amor entra por la cocina y la cocina nos mantiene unidos suden en sus comentarios los espero muy pronto para una nueva receta y será con la próxima receta desde aquí desde el rincón de la feita con mucho cariño para todos ustedes que dios me los bendiga